Función Pública presenta En función de todos Capítulo 6 Todos nos comunicamos Buenas tardes, ¿en qué puedo servirle? Buenas tardes, mire, yo estoy interesado en el subsidio familiar Y me dicen que acá pueden dar una cartilla con toda la información para solicitarlo Déjeme voy a preguntarle a uno de mis compañeros sobre las cartillas ¿Arturo? En Ventanilla hay un ciudadano que solicita la cartilla informativa para el subsidio familiar Pero en lenguaje braille Eso ya no lo tenemos, mijo Nosotros imprimimos unas cuantas, pero ya se acabaron Ve, yo los estaba oyendo y esto que dice Arturo me deja muy preocupada Tenemos un grave problema de información Y no nos estamos comunicando bien con los ciudadanos ¿Te acordás de lo del trámite de la página web? Doctora Diana, yo creo que en mi PG Encontramos herramientas para crear una buena estrategia Y hacer algo para no perder la información ¿Le pregunto a Eva? Pues sí, Fernando Hacenos ese favor Esto tiene que solucionarse, pero ya Señor, vamos a solucionarlo de su cartilla Si usted quiere me deja su número de teléfono Y yo me comunico con usted una vez la tenga en la mano Hola Eva, ¿cómo estás? Tenemos acá un problema con un ciudadano que necesita una cartilla en braille Y no tenemos ni idea dónde puede estar ese material Sabemos que en mi PG deben existir herramientas que nos enseñan a proteger la información Y a comunicarnos mejor ¿Tú me puedes ayudar a encontrar esos instrumentos? Hola, Fernando Los felicito Veo que ya están valorando mi PG Entra al link que te acabo de enviar a tu mail Y ahí encontrarás todas las herramientas que buscas ¡Sara! Quería decirte que tenemos algunos usuarios con discapacidad visual Y es importante que tengamos la información en un lenguaje asequible para ellos Y así podamos comunicarnos de forma adecuada Ajá, Fer, pero al grano Podría si fuera dermatólogo Bueno, bueno Lo que quería decir es que Por eso es importante contratar un intérprete Traducir todos los documentos Implementar un sistema para la página web Y asegurarnos de que la información permanezca siempre en la entidad ¿Eso no se contempló cuando trabajamos con las herramientas de gestión con valores para el resultado? Sí, pero pues no lo implementamos Eso tenemos que registrarlo Entendido Bueno, pues solucionemos Voy a revisar en detalle lo que me cuenta Y luego miramos el plan anual de adquisiciones que elaboramos Con las herramientas de direccionamiento estratégico A ver a quién contratamos ¿Qué hubo John? Veo que le ha rendido ¿Ya terminó? Sí, ya hice la traducción De todos los documentos al lenguaje braille Los archivos digitales están en la nube Y compramos una impresora especial Que crea los documentos en braille Para imprimirlos cuando se necesiten También implementamos un sistema en la página web Para que las personas puedan acceder a la información Sin necesidad de asistencia Mejor dicho Todo está seguro Es asequible Y confiable ¡Qué bueno! Entonces ya podemos comunicarnos mejor Con las personas con discapacidad visual Sí, ya todo está ok Buenas tardes Recibí un correo electrónico Con un mensaje de voz de ustedes Diciéndome que podía pasar Por la cartilla de subsidio familiar En lenguaje braille Así es Permítame lo descargo de la nube Lo imprimo Y en menos de un minuto Lo tendrán sus manos ¿Así de fácil? Sí, así de fácil Con esa felicidad de los ciudadanos Es que entiendo la importancia de la información Y la comunicación Uno es que por pereza no aplica Y mejora las cosas usando mi PGE Sí Es que toca estar parándole más bolas a mi PGE Este conocimiento tenemos que documentarlo No puede volver a pasar que se pierda la información Veo que ya están entendiendo el objetivo de mi PGE Eso que acabas de decir Es uno de los propósitos de la dimensión de gestión de conocimiento Y la innovación Para más información Ve a www.funcionpublica.gov.co Slash eva slash mi PGE Slash index punto html ¡Gracias!